Estamos próximos a octubre, donde estamos preparando la flexibilización total. Seguramente el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, darán anuncio nosotros desde la ciudad. Estamos trabajando de manera rigurosa, constante, permanente en lo que tiene que ver con la vacunación. Nos queda muy poquito y a partir de octubre es lo que anhelo como intendente, como autoridad y para mi ciudad. Primero, que no tengamos casos, que sigamos con esta baja de casos y que, segundo, podamos volver a la normalidad. Seguramente la Nación va a dar algunos anuncios en los próximos días, en las próximas horas, antes del fin de año. Y a roditos vamos a acompañar esto, pero con el ejemplo y con el comportamiento ejemplar para poder ir volviendo a la normalidad en todas las actividades. Manteniendo el horario que hemos dispuesto en este tiempo, que es hasta las 3, hasta las 4 de la mañana, los eventos, vamos a poder compartir nuevamente, a partir de octubre, progresivamente, las actividades que antes estábamos acostumbrados. Gobierno Municipal de la Ciudad de Arroyito. Juntos, hacemos más. Intendente Gustavo Benedetti.